El Castro de San Cibran de Las, ubicado entre los concelos de San Amaro y Punxín, es uno de los mejores yacimientos arqueológicos de la Edad de Hierro. Intelectuales de la talla de Florentino López Cuevillas y Saquín Lorenzo ya mostraron en diferentes periodos del siglo XX su interés por estudiarlo en profundidad. La Administración Autonómica pretende facilitar el acceso a este enclave histórico y una vez visitado, la nueva guía estrenada esta semana servirá para aumentar la difusión y el conocimiento de los yacimientos.